y ubole amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal en esta ocasión vamos a aprender cómo mover whatsapp hacia la memoria externa de nuestro dispositivo lo primero que vamos a hacer es ingresar a los ajustes sistema hace que el dispositivo en versión de compilación vamos a presionar sobre esta opción 10 veces para sacar las opciones del programador o desarrollador nos vamos a opciones del programador o desarrollador casi hasta el final vamos a buscar esta opción que dice forzar permiso de almacenamiento externo la activamos ahora vamos a buscar la aplicación que queremos pasar en este caso va a ser la aplicación de whatsapp nos vamos a hacer donde dice almacenamiento y aquí pueden ver que ya nos aparece la opción de cambiar le damos en cambiar hacia donde la queremos mover sería esa la tarjeta de sd le damos en mover vamos a esperar a que se realice el proceso que no debería tardar demasiado claro dependiendo de los datos que tengan ustedes guardados en la aplicación de whatsapp pueden ver ustedes que ya se pasó la aplicación ya la tenemos instalada lo que es en la tarjeta de memoria sd si la queremos cambiar nuevamente pues sólo le damos la misma opción y le damos en almacenamiento interno cabe mencionar que esto pueden hacerlo con cualquier aplicación descargada de google play y no es lo mismo en todos los dispositivos así que ustedes pueden probar esta opción para ver si les funciona y lo pueden dejar en los comentarios para informar a la comunidad y bueno eso sería todo lo que les quería mostrar en esta ocasión nos vemos en una próxima ocasión muchas gracias